Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre y por eso rompimos, es en coautoría, así que fue escrito por Daniel Handler e ilustrado por Mayra Kalman, que la verdad es que las ilustraciones me encantaron. Yo creo que es un libro de los más bonitos que he tenido y que he visto. Está hecho de una forma que en verdad vale cada centavo que cueste porque se siente, esto es como una especie de relieve y este no es de pastadura. Y sin embargo, siento que es como de ese tipo de calidad porque todo está lleno de ilustraciones. No sé, a mí me encantó. Es un libro que para empezar me llenó el ojo y dije, sí, lo tengo que leer porque está súper bonito, se ve muy lindo, los colores me llamaron la atención. Todo eso me llamó la atención. Ahora vamos a hablar sobre, pues, qué fue lo que me gustó de la historia en general y de qué va, ¿no? Ok, este libro prácticamente yo lo siento como en un formato epistolar en donde te van marcando como ciertas pautas, no son capítulos, pero sabes como que termina una cartita o algo así, te lo está contando como en una especie de diario. La protagonista que es Min y se lo está enviando a Ed, le está comentando toda la historia que ellos vivieron juntos y prácticamente le está contando ella por qué rompieron. Tú vas encontrando toda la historia de su amor y todo esto, pero ya con las lecciones que Min aprendió, ya una vez que pasaron y ya ella conociendo el final te va contando que en ese momento, un ejemplo, en ese momento yo no sabía que esto iba a pasar, yo lo único que sentí fue felicidad y esto y lo otro, qué tonta de mí, cositas así, ¿no? Entonces creo que es algo que me fascinó, el libro se te va muy rápido también por lo mismo por el formato, también por las ilustraciones, como que te adentras más a los personajes, a lo que vivieron, guiándote de ese objeto, entonces me encantó. Y bueno, la historia va de que Min quiere ya dejar todo atrás, decidir que la mejor manera de dejar todo atrás es devolverle todos los objetos que le recuerden a Ed. Entonces, ella le regresa en una caja azul los objetos que lo recuerdan, todos los objetos que tienen un vínculo emocional a la relación, pues, que ella sienta que, ah, esto me recuerda a él, esto me recuerda a él, y así. Sí, entonces es muy importante que lo noten de esa forma porque eso es lo que hace que la historia se vaya como súper rápido. No les voy a contar demasiado sobre lo que habla el libro porque en realidad creo que ya con esto les conté todo y por el título ya saben de qué trata. Y sí, es básicamente eso, Min habla sobre estos objetos y va recordando toda su relación, le está hablando a Ed, está diciendo por qué rompieron, por qué le hizo esa carta, por qué va adjuntada a estos objetos y le va explicando cada uno de los objetos, entonces eso es maravilloso. Por otro lado, me fascinó el humor negro, creo que está increíble, me fascinaron los personajes, hacen como un clic impresionante. Entiendes a Min, pero también entiendes a Ed, es como que todo te explica muy bien de dónde proviene cada personaje y eso me fascinó. Realmente se los recomiendo, es una lectura muy fluida, pero también te deja enseñanzas y la forma en la que te describe todo es que es súper, súper detallista en cómo te va contando todo. Te cuenta hasta el color de la esquina, de la punta, o sea, te quiere contar todo. Y eso hace que la lectura, pues también sea como que te lo imagines exactamente como ella lo está viviendo. Hace demasiadas referencias a películas como indies, como, sabes, una alternativa. Y eso también está muy padre porque puedes incluso investigar esas películas y verlas y saber de qué están hablando en ese momento los personajes. Entonces, a mí me fascinó, ya les digo de qué trata, es sobre esta chica que quiere contar su historia a Ed y le está explicando, pues, por qué rompieron. La verdad es que se los recomiendo, no les quiero hablar más del tema, lo tienen que leer. Además, les digo que ya físicamente, como ya les comenté, es una obra de arte. O sea, vean, está súper bonito. Entonces, no se van a arrepentir, lo tienen que comprar. Y sí, nos vemos a la próxima con más libros. Bye.